Buenos días, buenas tardes ya, nuevo vídeo, nuevo día, nueva meditación, nueva conclusión Bueno, hoy ha sido un día un poco laborioso, aún no he terminado, aún me queda una clase de yoga Pero esta mañana he tenido una mañana completita, intensa, no he parado de hablar en toda la mañana Por eso me veis la cara un poco agotada, un poco cansada Me he venido al mismo lugar que ayer Y aquí debajo del sol he descansado un poco para poder meditar y estar en el punto adecuado para que la meditación funcione Aún así ha habido, curiosamente, interferencias, interferencias que seguramente he provocado yo Que bueno, no viene a la casa, ¿no? Bueno, el tema es que esta mañana he tenido la sesión de yoga en el ULAV Luego dos sesiones de coaching que surgieron así sin prácticamente buscarlas Y las dos, curiosamente, han acabado tratando sobre el mismo tema, tratando sobre el tema del amor Pero no el amor hacia los demás, sino el amor hacia uno mismo Uno de estos casos hablaba sobre que le falta arraigo, ¿no? Hace poco ha hecho una mudanza aquí al Alcante Y le falta arraigarse, sentirse que forma parte de un lugar Se siente culpable por muchas cuestiones que no tienen nada que ver con ella, con esta persona Y la otra persona, la otra sesión de coaching, curiosamente iba a ser un entrenamiento personal Una clase de yoga personalizada a unas patologías que tiene esta persona, a una enfermedad que tiene Y ha acabado siendo una sesión de coaching y luego un trabajo de meditación Y también ha surgido en torno al amarse a uno mismo El proceso de enfermedad que está sufriendo esta persona está afectando a su contexto A su entorno más cercano, a su pareja, a su matrimonio De un modo que de momento lo llevan bien Pero bueno, pues han tenido un episodio Y entonces se preguntaba por qué, por qué, por qué Y está constantemente en una búsqueda de ir hacia afuera De buscar el amor, la aceptación Y no para de buscar cosas que hacer Para sentir que está ocupando su tiempo Que no pierde la vida Al final En el trabajo meditativo que he hecho esta tarde Me cuestionaba, me surgía la pregunta de ¿Por qué buscamos tanto fuera? Cuando realmente lo que buscamos lo tenemos dentro, ¿no? De hecho, seríamos incapaces de darlo Si primero no lo tuviéramos nosotros Así que cada vez que buscamos el amor fuera Cuando eres capaz de reconocerlo en una pareja que ves en el parque Entre dos animales Entre una madre y su hijo Cuando eres capaz de ver, de percibir amor y belleza En una planta, en un parque, en la luz del sol Cuando eres capaz de percibir esas cosas El amor lo tienes dentro No necesitas buscarlo fuera La cuestión es que no nos acordamos de eso Pensamos que somos víctimas del universo Que tenemos a nuestro alrededor Un montón de obstáculos Que parece que todo está en nuestra contra A veces provocamos nosotros los cambios A veces los cambios vienen dados Pero no sabemos gestionarlos Lo cierto es que depende de cuánto nos queramos Para gestionarlos mejor o peor Cuando te anticipas a ti Como primer protagonista en toda la escena Cuando eres tú a quien te prestas la mayor de tus atenciones Y primero te das a ti Estás en condición de dáselo a los demás Estás en condición de repartirlo Pero no puedes exigirlo al mundo No puedes exigirlo al mundo Que te presta atención Que te suban el sueldo porque te lo mereces Que no te gusta el trabajo Que te cambien a otro sitio mejor O atención de la pareja De los familiares De los hermanos De las personas queridas De los amigos No estás en disposición de exigir nada a nadie Tienes que entregarlo Solo entregándolo vas a recibirlo Si no lo das tú primero Si tú no lo tienes No puedes esperar recibirlo de los demás Esta es una ley que funciona para todo Aquello que quieras Dalo tú primero Entonces si buscas amor El amor se da de un modo antruista El amor se da por amor Por el hecho de amar Y se da sin pedirlo De modo que si lo pides Es porque primero no te lo estás dando a ti Antes de pedírselo a los demás De pedirle amor a los demás De pedirle amor al universo Oye, escúchame Te has olvidado de mí Prestate atención Y date cuenta de que todo el amor que necesitas Lo tienes tú ahí dentro Lo tienes dentro de ti Hacelo a ti Y entonces no te preocupes Que el universo Encontrará la manera de ir dándote Más cosas De más Resonando con esa vibración nueva Que estás incorporando en ti En tu propia existencia En este plano En el que estás Con este cuerpo Que tienes Que este vehículo Que te lleva en este plano En este periodo De tu existencia No te preocupes Que el universo te dará Más de lo mismo Que emanas Que produces Que proyectas Así que Esta es la enseñanza Con la que Me quedo en la meditación de hoy Tras las experiencias de esta mañana Que primero tienes que dártelo a ti Primero tienes que ser tú Tu propio cliente Tu propio dador Y receptor Y después ya No te preocupes Que el universo No tendrás ni que pedirlo Tendrás el cariño De las personas que quieres Tendrás el respeto El valor Tendrás todo aquello que deseas En múltiples facetas Dinero Salud Amor No importa Es que vas a sentirlo Pero primero Dátelo a ti Aquí terminamos Este vídeo Sobre el amor Sobre el amor Que damos Y que recibimos Espero que te haya gustado Por favor Suscríbete a mi canal Si quieres recibir más Esto voy a hacerlo cada día En la medida Que las condiciones Me dejen Voy a hacerlo cada día Así que Serás bienvenido Namaste Subtitulado por Jnkoil